Estación Viboratá, una estación intermedia de este ramal que tiene parada en esta estación, perdón, una sorpresa porque ahora la vamos a visitar y van a ver que es muy linda la edificación, muy bien mantenida parecida a la estación Camet, que son dos estaciones más hacia donde estamos filmando la próxima estación hasta este sector es Cobo y más adelante la estación hoy, fin del ramal Mar del Plata vamos a ver la estación, hermosa, miren que bien que está mantenido todo el sector acá nosotros estamos sobre el andén, hermoso, una muy linda postal acá de la estación carteles de la estación, acá los baños Viboratá miren que hermoso y que lindo cuidado que está el andén techado baño de damas, la oficina del jefe, la oficina de boletería y telérafo que ahora vamos a entrar sala de espera y encomiendas con los bancos correspondientes, hermosa la estación Viboratá muy bien mantenida, re linda la verdad, espectacular la oficina de la boletería todo muy parecido a Camet ahí vemos el instrumental para avisar la llegada y la pasada de trenes no sé cómo se llama hermoso cómo está todo mantenido acá muy linda estación Viboratá miren los cambios increíble esto que tiene toda la pinta y si son balanzas los carros para las encomiendas increíble la estación, me encantó Viboratá no me imaginaba algo tan lindo tan bien mantenido bueno hay pueblo también en Viboratá el tren se detiene por lo tanto es necesario este mantenimiento miren el galpón de cargas ahí sí evidentemente no hay movimiento porque hasta las vías están tapadas por la vegetación pero hermoso todo esto llegamos entonces a al extremo miren ahí perdón que corté de acá estoy viendo el cartel kilométrico kilómetro 362 y decía que estoy en el extremo de la estación en el nomenclador de la estación en dirección a Mar del Plata 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 Bueno, y acá la estación, no, estación no, hermosa, estación Viboratá, de frente a la calle, como siempre, ahí la blanquita esperándome, hermosa la estación, espero que les haya gustado, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!